En esta pelea he tenido un especialista en los campos, sin embargo sabemos que el rival con que va a competir viene de la lucha olímpica, hemos estado trabajando en el campo. Mi equipo obviamente, Club Equipo Serrano, es muy fuerte en ese campo de la lucha, entonces me ha ayudado bastante. Sin embargo creo que tenemos un trabajo muy completo, hemos estado trabajando en el striker, en el jiu-jitsu, entonces vamos a dar grandes sorpresas para esta pelea. Bueno, yo creo que vamos a empezar en un campo muy diferente, pero creo que en el transcurso del combate vamos a llegar en lo que finalmente hemos estado mucho tiempo y es la lucha. Si él quiere luchar, vamos a luchar y vamos a demostrar quién es el mejor en cada campo. Bueno, yo he venido trabajando mucho en mi striker, siento que se me beneficia, que se me facilita un poco el tema de las patadas, entonces hemos venido trabajando allí. Siento que tengo otros recursos que no los hemos sacado en las peleas anteriores y que esperamos que para esta pelea salgan. Es eso, creo que cada pelea estoy evolucionando un poco más, estoy buscando mejorar mi juego y bueno, para esta pelea no va a ser la diferencia. Bueno, lo que hemos identificado con todo mi equipo es que él tiene una mano derecha fuerte, le gusta tirar mucho su volado, entonces sentimos que esa es como la herramienta más fuerte que él tiene y es donde nos hemos concentrado un poco también en trabajar la parte de la defensa. Siento que va a ser por un knockout o el árbitro va a parar la pelea porque mi oponente no puede continuar, entonces bueno, lo visualizo de esta manera.